Lo hace con Filiol en el arco, número 2, Costa, 3, Olarán, 4, Olar, Ticoechea, 5, Acuña, 6, Fabri, número 7, La Madrid, 8, Videla, número 9, Medina Bello, 10, Rubén Paz, número 11, Walter Fernández. El técnico, Alfio Basile. Por su parte, gimnasia. Moriconia en el arco, número 2, Ruso, 3, Dopaso, número 4, Olivera, 5, Cócaro, 6, Galvani, número 7, Aires, 8, García, número 9, Gambier, 10, Odriozola, número 11, Hernández. El técnico, Luis Garisto. Muy bien. El árbitro, el señor Juan Carlos Lusto, ahí está. ¿Cómo es yo, Mauro Gambier? Para el comienzo del partido entonces, Gambier, Odriozola, toque atrás, movió gimnasia, Ruso que va largo buscando hacia la izquierda. Y otra vez pareciera que avanza gimnasia cuando marcaba por ahí la Madrid. Está pasando mucha gente hacia el otro costado. Atención, que viene otra vez gimnasia, luchando Gambier. Viene haciendo un toque cortito, jugando al número 10, Odriozola. Hasta ahí llegó, tras el despeje. Venía picando por el medio a Cuña, armándose a Racing. Pelotazo largo, venía Walter Ferrandez, controla a Ruso, dejó. Por ahí también miraba Olivera, sería Jan Morikoni. Este es Ruso, número 2. Se saca tradicional de gimnasia. Medina Bello está hoy con el número 9. Racing con el 8. Está Videla. Digo esto porque... No, 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 la camiseta de Medina Bello está diciendo 8, ¿eh? Ah, no, ahora el 9. Por eso, no, de que cambiaron ahora. Sí, cambiaron justo, justo. Y ahora Videla se tira a la posición que tenía Medina Bello. Y son bastante parecidos. Que la planilla difiere de la modificación. 8 para... Ahí está, Videla. Este es Videla, el 8. Y el 9, Medina Bello. El partido recién comienza. Es Medina, ¿no? Realmente enredado, pero se va llevando a Madrid para cambiar. Toque cortito. Buscando al número 5, que es Acuña. Yo creo que otra vez al medio. El grandote, el alto, flaco. La Madrid de evolución que llega al medio. Venía Medina tocando a Huerta Ferrandez que tira. Le quiere pegar, le pega. Lo grande es que le pega. Ahí va. Fernández se mantiene permanentemente adelantados a Aires. En derecha, Gambier por el medio. Y el número 11, Hernández. Arranca Cócaro. Pero está el medio Gambier. El grandote tocando adentro. Falta ahí, pues. Muy equilibrado el partido. Se ubica Carlos García. Llega Russo. Russo le pega generalmente el arco fuerte. Pero desde ahí, con derecha. Está haciendo algún gesto para que ingresen por el fondo. Cero a cero. Filio pidió barrera de dos hombres. A ver, el centro ahí. Odeleosola mirando. Varios requieren ingresar. García libre al medio. Viene el arco esa pelota. Claro, por eso Filio le había pedido la barrera de los dos hombres. Porque él se ubicaba en el medio del área. En el borde del área chica. Pero a la altura de la zona central del arco. Para salir a buscar. Entonces tiene que retroceder sobre la izquierda cuando viene el remate. Con derecha de Russo. Avidela buscando a Walter Fernández. Russo salió a cubrirlo. Ahí está. Que dos grandotes se ponen en el cuerpo. Los dos reclaman. Borges Arrasio. Rodilla izquierda por el cero Horacio. Sí, esa es la señal que está haciendo el banco, ¿no? Ahí está el pato. Viene acá el lateral. Lo larga buscando dentro de la Madrid. Para un cabellazo. Medina que salta. Un despeje. Queda ahí. ¡El remate! ¡Ay, ay, ay! Se fue Videla. La pelota viene de vuelta por la Madrid. Lamentablemente la chinela se fue afuera. Mira cómo sacó ese remate. Sí, y le dieron tiempo a acomodarse. Por eso puso bien el cuerpo. No pudo bajar más la pelota. Fue la mejor oportunidad que se presentó en el partido. Porque es una pelota que viene cabeceada después del envío desde la izquierda. Del ataque de Razi. Y va cayendo. Entonces acomoda su cuerpo. Se eleva, gira y le mete el pelotazo de Chile. Pelota que trata de llegar hacia el medio. Pero no a García. Ahora sí. García que la lleva. García que toca. Cambia que llega. El arquero que sale. Abiós fly. Bander en alto. Sí, lo advirtió. El juez ahora deja seguir porque la pelota queda en poder de Filiol. Entonces le otorga la ley de ventaja. No sanciona. Pero de todas maneras, más allá de la posición adelantada, es un intento ofensivo de final. Es interesante. Muy bien Filiol abajo. Otra vez con Hernández. Hernández que mira. Le tiene pegar. Toque buscando a Drozola. Bueno, es una pelota que le toco a Hernández. Me la toca atrás. Le pongo dentro del área y la puede sacar Filiol. Nomás porque esa pelota estaba creo que a tres metros de él. Es increíble la pelota que sacó. Qué pelota me sacó, dice Drozola. No lo puede creer. El Pato lo ven. Ustedes están lesionados. Les había advertido la jugada anterior, más allá de la posición adelantada, la llegada de Gimnasia. Y ahora aquí, Gimnasia, tiene la más clara que se le presentó. Qué bien Filiol, qué pelota le tapó. No lo podía creer el número 10 de Gimnasia. Pues se va. Un beso a Filiol. Un consejo del Pato. O vacío en el Pato que se va. Ahí va Hernández, atención. Tiene el centro pasado, atrás está Russo, ve para un cabezazo. Llega un cabezazo de Russo. Otro cabezazo. Cortito. Se ha acompañado a Valerio. ¿Qué te pasó, Pato? Es un golpe que tengo hace 30, 40 días en la rodilla. Y ahora me golpeé nuevamente y me duele una barbaridad. ¿Un golpe en un partido anterior? Bueno, Estados Unidos. La Copa Interamericana que jugamos. Ahí me lesioné. Suerte. Viene Racing. Puntas largo a Medina. Con los peces de dos pasos. La media vuelta de Washington Hernández a la Madrid. Paso. Y de paso. Porque cortito la metió él. Y que toca adentro, tocando a Videra otra vez ahora. Haciendo a Medina por el fondo. A Medina el rebate. Dice que no la tocó. Medina estaba en el suelo reclamando una infracción anterior porque lo habían sacado con el cuerpo cuando olvidó buscar la primera pelota. Y ahora le mete en el pase justo, se levanta, encuentra el balón, le pegó. El árbitro dice, molicón y no la toca. Paz. ¡Paz! 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 Y ahora está entrando mucho más en el partido Rubén Paz. Porque en medio Fernández sigue, la arranca Fernández. Gira para la zurda, ¿eh? Ahí va Fernández pegándole al cielo otra vez. No tenía mucho ángulo por abajo. De todas maneras, es interesante lo de Walter Fernández frente a una defensa que está marcando bien, que no deja espacios, buscar el arco, ¿no? García quedó mal esa pelota en el camino. Aquí le pasa. Paz que ha metido el hombre, a ver si le puede pegar a la derecha. Paz que se perfila, Paz que toca, Medina que llega. Medina que le va a pegar, Medina que le pega. A veces. El ángulo era medio difícil. De todas maneras, una mala salida de molicón y de buena actuación, por otra parte. Walter Fernández, Paz, que abre precisamente viendo la Medina Bello. Busca un poco más el fondo propiedad de ángulo para sacar el derechazo. Ahí despicando a Hernández a la derecha. Sigue el número 7. Toca al medio, Gambieca se corta, García que toca. Un cabezazo de Fabri. Bien, Ligerustón, no sé. Al juez de Viña que le había marcado una posición adelantada que existía. Cabezazo va y cabezazo viene, Medina Bello. Sí, claro. Uy, se tomó la cara roja ahí afuera. A Galbañi. Galbañi afuera. Estaba poniendo fuerte el partido. Estaban todos metiendo y metiendo fuerte la mitad de la cancha. Va a buscar Medina y Galbañi. El árbitro no duró un instante en sacar la roja. Muy dolorido. Vino un pelotazo buscando a Fernández en el espectro de Russo donde lo vio. Espectacular, Chilera. Cabezazo de Olivera, la bajó la madre. Ah, ¿no? Se van a tener que tranquilizar. Viste que en el medio se notaba que venían poniendo duro y nervioso. Sí, sí. Toque de Paz. De evolución a Paz que se prepara. Toca y va a buscar la devolución de Videla. Videla que tira otra buscando a Paz. El arquero. Pareció que le picaba mal. Vale, envío de Videla por arriba. Toca con Paz, Paz. Va a buscar la devolución. Por arriba. Él va sobre el defensor. Va el cambio largo. Se prepara por ahí Acuña. La marca Odrio Sola. Viene Acuña. Paz. Con el Ticochea. Viene esa pelota adentro. Las quiero. Mira cómo salió esa pelota. Se cerró demasiado. Entonces tuvo más facilidades Moricone que estaba muy atento para volar y retener esa pelota. Un poquito más abierta hubiera sido realmente difícil. La pelota se va cerrando, como se ve, a favor de una salida del arquero. Final de la primera etapa, 0 a 0. Comienzo del segundo tiempo. Hablábamos recién del arco en el que se van a ejecutar los penales. Hay un cambio, Horacio. En gimnasia ingresó el número 13, Pino Lacer. Retiró el número 11, Hernández. Horacio, donde está Moricone se van a ejecutar penales y que hay, ¿no? Exacto. Ganó costas el sorteo. Muchas gracias. Ahí va, justamente Costa. Cortito de Costa. Fabri. Cambió la casaca también en gimnasia. Tiene la azul oscura con banda blanca. Olarán. Buscando Fernández. Fernández de cabeza dentro del arquero. Pino, la número 13. Ruso. Y otra vez el arquero. Sacó Largo fuerte. Está en Gambié. Y Aireza ahí. Acuña. Y la Olarán. Costas tiene libre a Olar, Ticochea. Y se viene a Racing por acá. La Madrid se acerca. Va al 7. Otra vez a Olar, Ticochea. Adentro de Olar, Ticochea. Toque de Paz. Insiste el Vasco hacia el medio. Perdieron ahí. Viene Gambié. Largó hacia la izquierda. Aquí está Dos Pasos. Podrió Sola. Otra vez al piso número 10. Al piso número 10 de gimnasia. Que reiteramos, está con casaca azul. Oscura, bien oscura. Y la banda blanca. Esa es gimnasia. Y la celeste clarita es la de Racing, ¿no? Ahí va Paz. Fernández, Paz, Paz, Paz. Atención, Medina, el arquero que sale, Medina. Medina estaba adelantado, pero a Paz lo bajaron. Pero lo valía eso, ¿no? No, no, no. Estaba ya adelantado Medina. Toda línea había levantado. Estaban, pues, ya adelantado. A Paz lo bajaron en el camino. Una cosa increíble. Si lo llegan a tocar bien. Paz toca largo. Y va a buscar y ahí lo bajan. Mientras que Medina Bello, lógicamente, ya estaba en posición adelantada. Cuando salió la pelota, que es lo que cobra el área. Decu, número 16, en reemplazo de Medina Bello. Salió renqueando. Número 9. Ramón. ¿Qué te pasó, Ramón? No, no, el golpe de hoy, el primer tiempo. Y, bueno, ahora me toqué con el arquero. Y, bueno, tuve que salir. Rodilla. Sí, la rodilla. O la articochea. La madrid. O la articochea. Qué bien presiona la marca gimnasia. Acuña atrás. Fabri que sube, acompaña. Fabri que va. Falta la cometió García. Paz y Walter Fernández. Cero a cero, segundo tiempo. A ver, toque ahí. Otra vez la zurda de Walter Fernández. Y los dos centrales de Racing en el borde de la... A ver. Sí, Costa y Fabri luchando. No viene de paz, sin embargo, adentro buscando para el cabezazo. Es verdad. Otro despeje. De esta costa. Veando dónde está Costa. Fuerte, con un hombre encima. A ver, a la articochea. Fuerte. Arquero. Volvió el Vasco para cabecear. Cócaro que la perdía. Gambier que la recupera. Ahora viene un pelotazo adentro buscando a... Walter Fernández. Fernández. Fernández con mucha fuerza. Adentro está Bidela, viene el centro. Está Paz, Paz, solo gol. Cabezazo. Gol. Gol. Asegurando Racing 1. Y 3 a cero. Yo fui a buscar la pelota al segundo palo. Se había hablado en la charla de que Medina Bello o cualquiera que estuviera ahí fuera al primero. Y yo tuve la suerte de ir al segundo y tirarme a la palomita para meter al primer palo. Y salió la velocidad, o apareció la velocidad del Racing, cosa que no había tenido. Y precisamente el desborde que va a producir sobre la izquierda Walter Fernández. Coricón y se va a jugar sobre su primer palo. Y lógicamente Paz va a ingresar sobre la segunda parte. El pique de Walter Fernández en el borde. El pelotazo en forma de centro. Y el cabezazo de Paz entrándole de frente al ar. Los pasos al medio, Gambier de cabeza. Aires que pica. Morar, ticochea. Corrió mucho el bajo, ¿no? Sí. Subió y baja permanente. Y continuamente Garisto le pide tranquilidad a sus jugadores. Aires. Gambier pasó, Cócaro que no llega. Y sale Racing, atención. Videla, Fabri. Lo pegó en todas partes. En la mano, dice que sigue el borde. Luchó, perdió. Faltice Fabio, lo sola. Están poniendo fuerte otra vez. Paz, epa, ahora recibió en la cara Paz. Ahora cayó el hombre de Racing también. Sí, y no lo sé cómo uno advierte en la obstrucción, Lustó. Cuando Paz va a buscarlo, la segunda vez que sucede. Él toca y va a buscar la descarga. Y le metieron un corazón, no lo advirtió. De Cú. Ahora quien está en el suelo es el de Cú. Sí. Gambier le vino a protestar a Luchó. Ganando Racing 1-0, gol de Paz en el segundo tiempo. Claro, Garisto le pide tranquilidad a sus jugadores. Es porque este puede ser el mejor momento de Racing. Y aquí hay que tener serenidad absoluta. Bueno, Artigochea va a recibir de Paz. Paz otra vez. Fabric la tira ahí. Alejandro Videla. Videla. Un despeje. Otro. Walter Fernández. Toque al medio. Ya. Dos pasos para tocar. Uy, cómo pega, cómo pone, ¿no? Enrique, ahí estaba Paz, ya estaba volviendo. Se disculpa. Está enojado Paz. Fue meter violentamente y le metieron la pierna. Ahí iré. Discuten todo. Para mí esta fue Paz con el corte. Bueno. Volarán con Videla. Con Fabri. Libre al bajo de la artigochea. No lo mira. Cambia. está desesperado Garisto gritando del banco claro, pero ahora tiene que ir a jugar 20 metros más arriba porque ya no tiene que esperar el partido sigue pidiendo tranquilidad siempre lo mismo, tranquilidad le piden a los jugadores Ruzo ahora cayó al hombre Racing que pasa Gustavo está muy inquieto ahí, ¿no? hasta salió del banco Garisto ahora porque tiene miedo que le expulsen otro jugador Garisto sabe que por allí si le toca perder el partido es una circunstancia que puede darse pero después quedarse sin jugadores para seguir el campeonato es mucho más complicado es muy inteligente lo que dice el técnico en este caso está ahí el hombre que jugaba en Independiente, ¿se acuerdan? Paz porque de paz Acuña no llegó a Walter Fernández Cócaro estaba en el camino ahí Acuña viene Videl otra vez Videl acomodándose toca al medio aquí está De Kut pasa el Vasco engancha a De Kut engancha a él a ver si le puede pegar al Vasco el ático chea ¡ay! como le salió eso de fútbol complica gimnasia porque con De Kut apareció en Racing una cuota de fútbol que Racing no tenía que es la cuota de un poco de individualismo es decir ganar en el mano a mano frente a un contrario entonces provocar el desequilibrio teniendo ya una ventaja numérica con la zona sin campeón sin campeón sin campeón ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! lo paso Russo sube Russo empujando el despeje ¿cómo no falta el juez? y anda los monotazos también con Olarán ubica a Russo que le quiere pegar de ahí disculpa Olarán también está Oliozola creo Russo que es medio dueño de este equipo ¿no? a ver si lo dejamos a él Russo Oliozola atrás dos pasos y Cócaro parece perfilado el 10 aunque Russo parece él 1 a 0 y va el 10 ahí le pega ¡Odriozola! Cócaro Oliozola Aires Gambier Olivera Aires lo cubrió Olamadrid fue el piso el hombre de gimnasia Alefabri Walter Fernández Odriozola Olamadrid un poco cuando adentro viene Acuña Acuña Fernández y De Kut lo buscó a Walter a la izquierda a ver al medio está Paz al medio está Paz viene el centro está pasado está De Kut De Kut De Kut De Kut para el cabezazo otra vez Paz una jugada gol golazo golazo una jugada espectacular ahí está Paz ahí está Paz ahí está Paz enganchando ahí está Paz enganchando la jugada De Kut 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 engancha de Kut engancha él y en medio Videla llegó llegó Videla ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? me calculó mal la pelota le picó y se le fue una jugada de gol de De Kut buen trabajo de De Kut Ahora llevando a Aires Ahí bajó la madriga en lugar de Fabri Muy bien, Aires cruzando esa pelota en medio Al remate de García, el arquero Bien los dos, eh García que prácticamente no levanta la pelota La realidad es de afuera La reacción del arquero, Valerio Va a ingresar Fabri Viene esa pelota adentro, Costa que la saca y le sigue doliendo Paz que busca Acá viene Videla Le pica cuña, eh, viene Videla Y le pega Fabri de cabeza, volarán Qué fuerte Fabri Después del golpe que le siguió, sigue cabeceando la pelota Sí, sí Volar Ticochea, Paz, que alarga De Kut, que sigue corriendo Y adentro va Cuña, lo va mirando De Kut Métese dentro, pasado, buscando a quién A Videla, al arquero También Con Arán No la pudo dominar, ahora sí Con la Ticochea Costa buscando a la izquierda A Videla Así de doliendo a Costa, realmente Ahí está, ven cómo se... Ahí está, ahí se tocó el hombre La Madrid o la Ticochea Creo que deberían revisarlo, ¿no? Larga buscando a De Kut De Kut y Russo El arquero Y la perdió el arquero, está De Kut El arco está libre De Kut, De Kut, De Kut, De Kut Toca atrás, atención a Cuña que le pega Esa es una linda jugada Que le roba de Kut Al arquero, la toca para atrás Se la quise colocar al otro palo Y bueno, no tuve la suerte De entrar, ¿no? Por eso Qué bien la hizo Le dio la pelota Con los defensores de gimnasia Con Kut y el arquero Se la llevó No se atoró Y después la tocó hacia atrás Russo Gambie García García que mete buscando a Igresa Aparece solo a Igresa ahí Se cayó ¿Estaba Opsay? Sí, estaba Se dice que sí Puede ser un largo Deja seguir porque la tenía Valeria Bueno Paz Videla Acuña Olarticochea Otra vez Acuña Olarticochea La Madrid Acuña La Madrid Toca Racing Pelota que no llegó a Paz Sigo Laran Paz Espera Paz Paz Le pega Uy Otra vez Paz Fernández Al fondo Fernández Fernández que mete el centro Está de cuento La cabeza Y vos sabés que le cambia el palo De Kuhl Qué bueno el desborde Otra vez de Walter Fernández Cómo se nota el problema Y la ventaja Que saca Racing ahí El problema para gimnasia Y la superioridad Evidente de Fernández Que vuelve a meter pasado A un arquero que lo sorprende Volviendo desde el primer palo Y en el camino encuentra la pelota Justa Dos minutos Horacio Sí, dos minutos más Dos cero Racing Un ártico Che Cosas Abre Paz Solito Videla A la derecha Tan solo Le está pidiendo con los brazos En alto Y se la dio Con la articoche Alargo buscando Videla Odriozola Odriozola U Ya lo hizo Odriozola Aires La Madrid Aires García Acuña Paró Acuña Se dio hace tiempo Se lo tomó Buscó Videla Con la articoche ¿Cómo estás? Finalmente el encuentro Ganó Racing Dos a cero Era la gran figura Era la gran figura De la ciudad Era la gran figura